El Complejo Hospitalario Universitario de Huelva ha ampliado su capacidad diagnóstica en medicina nuclear gracias a la incorporación de una nueva gamma cámara y en laboratorios con la renovación tecnológica completa de esta área. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Quilino Alonso, ha visitado hoy el Complejo Hospitalario para conocer de primera mano las mejoras puestas en marcha y que suponen un importante avance hacia diagnósticos más precisos y un incremento de la cartera de servicio para la población onubense. Una gamma cámara híbrida que nos va a permitir mejorar las imágenes y el diagnóstico para algunas enfermedades o para muchas, ya que en el caso de patología cardíaca o patología oncológica o enfermedades de tiroides. Antes de la visita, el consejero de Salud ha mantenido una reunión con los sindicatos médicos onubenses que están llevando a cabo manifestaciones contra la fusión hospitalaria. En este sentido, Alonso ha señalado que la fusión queda paralizada hasta que se llegue a un acuerdo con el sector y que en caso de que fuera necesario se daría marcha atrás en algunas de las medidas ya tomadas. A día de hoy, como he comentado en el Parlamento, está claro que tenemos un compromiso firme de no hacer ningún movimiento sin el acuerdo mayoritario de los sindicatos y de los agentes que participan y con los que nos vamos a reunir. Al término de la visita a las áreas de medicina nuclear y laboratorios, Aquilino Alonso ha mantenido un encuentro también con representantes de una treintena de asociaciones ciudadanas de la provincia, fundamentalmente de pacientes pero también del ámbito social y de consumidores.